Son tantas, por otro lado, ¿no? No, son muy pocas, son muy pocas. Entonces, eso achicó el mercado y se produce la caída de las ventas que se señalan en el informe, ¿no? Que viene ya de hace varios meses. Claro, creo que ese queda más alto, digo, ¿no? De caída, el más alto para abajo, ¿no? El más alto, sí, el más alto. Vienen 4, 5, 6% y ahora ha caído el 9%. Hay rubros, como el talento para hogar, el 15%. Todo lo que es línea blanca, los electrodomésticos. Electrodomésticos, billetería, bazar, todo eso. Incluso un rubro que parece mentira, ¿no? Digo, pero esto da la pauta que se alimenta, está bien, no ha caído tanto, pero cayó. Un mes más, porque no es, como vos decís, no es el primer mes que viene cayendo el rubro de alimentos. No, eso es una demanda inelástica porque, obviamente, es lo que la gente no deja de consumir. Claro. Pero ha caído, ha caído. Se ven por otro lado más locales vacíos. Esto indica también que hay gente que... Y hay un dato que me lo comentó hace ya un par de semanas, el titular de panadería, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿qué hacen? Porque cuando se estaba hablando del pan a 40 pesos y me decía, mirá, ahí con el aumento de tarifas y con todo lo que está ocurriendo y la baja del consumo, es como decirte que no pueden pagar ya, digamos, las cargas, no pueden pagar, digamos, todo lo que el sistema tributario le impone y no lo pueden pagar. Entonces, ¿qué hacen? Deciden trabajar en la informalidad. Es decir, ¿qué hacen? Cierran el comercio, en el caso este que nos contaba de las panaderías, y trabajan puertas adentro y venden. Digo, este fenómeno, digo, ¿se puede dar al resto del comercio? ¿O se para decirlo de alguna manera? Bueno, yo le escuché a vos citar ese tema. Yo no conozco... ¿No se te preocupó? Dije, a ver, si eso se está dando, es un fenómeno... No conozco una generalidad. O sea, lo que sí hay es un pasaje hacia la clandestinidad impositiva. Es decir, muchos sectores dejan de pagar los impuestos frente a lo que implica la aboración en tarifa. No se puede dejar de pagar la tarifa porque te cortas la luz y lo haces. Pero se puede dejar de pagar los impuestos, por lo menos por un tiempo. Es preocupante. Es preocupante. No hay, digamos, el cierre de locales todavía no está evidenciando la profundidad de la crisis. Hay un cierre en 3, 4%. Pero condice con la baja de venta. No condice, todavía no. ¿Cómo han visto desde el CAME estas medidas que ha impulsado el gobierno que teóricamente son para pymes? Que es, por ejemplo, el caso del IVA de hacer la presentación y pagar 90 días después. No, esas son medidas muy buenas. Por ejemplo, la posteriación del IVA por 90 días cuando se pagaba primero antes es que ni siquiera se había cobrado y no se había pagado. O, por ejemplo, el pago del impuesto al cheque a cargo de ganancias también es muy bueno. Pero lo que yo veo que falta son, lo que señalábamos recién, medidas de reconstrucción del mercado. Es decir, acá hay que reconstruir el mercado interno. No sé si lo que se está planeando con jubilados puede implicar una masa de circulante que implique... No sé directamente al consumo. Al consumo, ¿no? Y lo mismo con el blanqueo de que está en el Congreso. Claro. Pero en esta circunstancia pinta negativamente el panorama. Bueno, gracias por venir. Un placer verte. Muchísimas gracias. Repasamos ahora más información internacional. Nos lleva a Europa.